Seguro que es un buen día el doy. Sí. Amo los abones. El canto de los párrafos y la hierba vive. Adiós. El clima es muy agradable, soledad y casi sin nubes en el río. ¿Vamos a abrir esta agua? Sí. Bueno, vamos a... Me pregunto, ¿qué le pasa? Aparece estar enfermo. Señor, está bien. Kirsten, espera. Vuelve. Ayuda. Hola. ¿Estás bien, Michael? Sí. Gracias a Dios que has falado. Algo anda muy mal con él. El resto muy enfermo el crío. Que debemos hacer. Conozco a alguien que podría ser capaz de ayudarle. Aquí. Me ayuden a viajar el coche. Ok. 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 ¿Qué quieres? Este hombre va a ser muy enfermo. ¿En serio? ¿Eso es todo? Luego le dan un medicamento para traer tos y enviarla a casa. No, doctor. Estas personas dicen que muy, muy enfermo y muy gracioso el traje de kilos. Toda vez solo quiera un abrazo. Eso es todo lo que quiero a veces hacer más. Alejante de mí, enferma Kristen. ¿Cuáles son sus síntomas? Es difícil decir con el inconsciente. Pero el pesce da muchas iglesias en el cuerpo. Alianza su compartimento. Es muy agresivo y estir. Pero tienen mucha hambre también. Muy bien. ¿Para los cerebros? Me hambre de cerebros. ¿Podría ser una infección respiratoria? ¿Hay tenido tos con sangre o se le parece con just de nada? No. Yo no creo. ¿Qué pasa con la novela? Wow. Eres un genio. Creo que tienes razón. ¿Quieres contar, Lúpez? No. Tú eres un idiota. ¿Quién es usted? Crédate aquí. Tal vez es Lúpez. ¡Nunca es Lúpez! ¿Cómo los debes? No sé. Nos falta algo. ¡Friends! ¡Ah, no! ¿Qué hicimos ahora? ¡Vaya! ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Estaba muy enfermo. No puedes hacerse a la doctor. Tengo hambre. ¿Quién tiene hambre? Yo podría ir por una hamburguesa. Buscar un gatito, Lando. ¡Aww, qué lindo! ¡Kure! ¡Tenemos que salir aquí! ¡Ah! 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 ¡Sale! ¡Michael! Llamado en el... ¿A qué? ¡Ahora! Bueno. Alfa, Bravo, Charlie. Desbloqueo de este establecimiento. Y el nivel del edificio. ¡Ejora! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! El clima es muy... ¡Vamos! ¡Vamos! El clima es muy... Agra... Agra... ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vas a ver esto? No sé... ¡Vamos! 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 ¡Ahora es! ¡Vamos! ¡La verdad! ¡Vamos! ¡Así ya, ждamos del ведços! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Este hombre que se hace es muy infirmado ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Respite, respite! ¡Pierce! ¡Prisite! ¡Wideshot! ¡Wideshot! Hey, which way are we looking for? We're looking kind of like down I've been ready since you are Go No Oh my God I'm the one that's awesome I'm the one that's awesome I love you I love you Oh! I love you I love you You didn't get their faces I know should have at least gotten Steven in the face Doctor House needs to get spotted right in the face so he can go wipe it off and just say something All right, so we gotta clean this up now Who is the important part of everyone? He is an idiot But he is a zombie cat What does he say? Michael! Llamándote en el apato errada Bueno It's a zombie cat Alpha Bravo Charlie Debloqueo en este establecimiento y el nivel del edificio Es hora, es hora, es hora Vamos, tenemos que ir Alpha Bravo Charlie Debloqueo en este establecimiento y el nivel del edificio Mejora, mejora, mejora Vamos, tenemos que ir Alright, do it again I can't keep my heartbeat beating Stop living on my own two feet No, I don't wanna think I just wanna dream to surviving While the sun's still shining down Everybody says Oh, let's go Hurry up The devil says trouble That's coming All right Let's go